Parados, en medio de una vereda, esa bestia nos miraba fijamente, mientras nosotros no podíamos ni mover tan solo un dedo. Pasé un mes con mis primos en la casa de mi abuela. Era octubre, y las edades de mis primos eran entre los 10 y los 15 años. Yo era el mayor, tenía 15, y me estaba quedando con un niño de 10, 13 y 14 años. Un día nos quedamos despiertos, contando historias de miedo. Pero una noche, unas semanas después, decidimos hacer una fogata en la parte de atrás. La casa de mi abuela está en un rancho, los vecinos están demasiado lejos, El patio trasero es puro monte espeso, con senderos artificiales que lo atraviesan. Pero ese día estábamos al otro lado del patio, en una pequeña parcela de terreno abierto. No se podían ver los patios de los vecinos desde ahí, y probablemente había unos 200 metros a cada lado de nosotros, que pertenecía a mi abuela. Eran tal vez las 11 de la noche, y estábamos jugando a la verdad o al desafío. Después de contar historias de miedo, mi prima de 14 años nos retó a mí y a los de 13 a caminar por los senderos durante 10 minutos más o menos. Dije que sí inmediato, ya que no me asustaba fácilmente, y era bastante sensato. Pero mi primo, más joven, estaba un poco más indeciso. No trajimos una linterna, porque aún no estaba tan oscuro como una boca de lobo. Se podía ver lo suficiente como para no morir. Caminamos por los senderos durante unos 5 minutos. Y apenas podíamos ver el fuego a través del monte, cuando decidimos girar, en medio del camino. Había una gran criatura parecida a un perro, encorvada, con sus manos delanteras casi tocando el suelo. Quedamos paralizados. Imagínate que ahí, de la nada, a unos cuantos metros, esté parado ante ti algo que nunca hayas visto, y que sientas esa sensación que te eriza la piel de la cabeza a los pies, y tu corazón dejara de latir por unos segundos. Lo más que recuerdo, es como sus ojos, eran de un color como el maldito fuego, y tenía la forma de un perro, pero con cabeza humana. Ese cuerpo, ese cuerpo como si fuera un perro, pero las manos y los pies humanos. Nos miró directamente, y sé que estaba paralizado por el miedo, mientras se alejaba en dirección opuesta a nosotros, hacia un riachuelo que atraviesa el patio. Al final, mi primo y yo gritamos, maldita bestia, y los otros primos y mi abuela, corrieron hacia nosotros. No recuerdo mucho aquí, porque estaba realmente desorientado, y no podía pensar correctamente. Pero me desperté en la cama, así que supongo que me llevaron a la casa. Todos los niños dormían en una recámara, en una gran habitación con ventanas corredizas de vidrio. Mi cama estaba pegada a una gran ventana de vidrio, y podía ver a mis primos jugando fuera. La casa está pegada a la sierra, por lo que hace un poco de frío, incluso a fines de octubre, y había una ligera brisa, así que me puse una chamarra y corrí para reunirme con ellos afuera, saltándome el desayuno sin querer perderme. Nada divertido. Pero cuando llegué, me di cuenta de que no estaban jugando, sino que corrían a buscar a mi abuela. Sus perros, ambos, estaban muertos. Estaban totalmente destrozados. Sus cuerpos estaban regados por todas partes. Entonces, esa noche, nos acostamos temprano. Me desperté quizás a las dos de la mañana, porque sentí que algo me golpeaba la cabeza. Mis primos estaban todos sentados en la cama doble, frente a mí, al otro lado de la habitación. Ellos estaban callados y mirándome fijamente. Me miraban como si se tratase de un muerto. Su silencio empezó a inquietarme, al grado de sentir miedo. El chico de 13 años asintió con la cabeza hacia la ventana. Y yo me quedé helado. Y todos parecían demasiado asustados. Giré mi cabeza lentamente hacia un lado y vi una cara realmente desordenada pegada a la ventana. Con los ojos abiertos mirándome, esta cosa tiró un zarpazo con su brazo y me tomó del cuello. En ese momento, supe que iba a morir. Sentí sus manos todas rasposas y ese filo de sus garras que rozaban mi piel. Grité tan jodidamente fuerte y parece que mi abuela estaba preparada. Esta, al oír mis gritos, disparó una escopeta y la bestia me soltó. Para después, salir corriendo. Tal vez, y digo tal vez, que si no es por las protecciones de la casa que tenía la ventana, seguro me lleva. Al día siguiente se reunieron varios hombres del pueblo y siguieron su rastro hasta perderse a las orillas de un cerro muy grande. Yo jamás volví ahí, pero supe que jamás en el rancho se volvió a parecer esta cosa a los que los pobladores llamaban el Nahual. Hasta aquí nuestra historia de hoy, pero no te vayas porque siguen los saludos. El primero es para Roberto Altamirano. Le mandamos un saludo hasta Bolivia. a la familia López Soledad Gaitán Miguel Mendoza El Tarta 22 Almadelia Galindo Patricia Mata Brian Castillo Miguel 95 La Región Encantada A Juan Martínez Le mandamos saludos hasta Chile Juan Rodríguez Dice Me mandas un saludo hasta Dala, Texas Hasta allá te lo mandamos, amigo Ulises Aromla Roxana Méndez Gerardo Cruz Ni Manimuki Hugo Cano Rubén Quintana que le mandamos un saludo hasta Estados Unidos A Lidia del Carmen le mandamos un saludo hasta Chile Y un saludo muy pero muy especial a Karin Núñez y a todos los que vieron el video anterior Ahora sí muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!